Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Giorgio de Berlín, de Rueda Castro. Digan, muy buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a Fuerza Caicen por la cordial invitación de poder venir una vez más acá a esta bella ciudad de Chimbote. Son varias veces que me callan, Caicen, porque he tomado de estructurar. A ustedes las felicitaciones, pues, por querer seguir avanzando y de ser mejores profesionales en el día a día. Y realmente eso es encomiable y muy digno de bloquear que las personas tienen ese espíritu de superación. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de diseño cívico avanzado, en el cual la primera unidad viene a ser la parte de interacción sobre estructura. Una segunda unidad grande vienen a ser los sistemas de protección sísmica, tanto los que son disipadores como los que son aisladores sísmicos. Son los temas que están enfocados. Para ello vamos a hacer una previa que viene a ser... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!